A esta hora del día estamos enganchados vía teléfono con el doctor Ernesto Bustamante, el lesbiólogo, el exdirector del Instituto Nacional de Salud, que ha hecho el día de ayer una denuncia con respecto a la efectividad de un primer estudio de la vacuna Sinopharm acá en el Perú, especialmente en lo que atañe a la investigación de la Cayetano Heredia. Doctor Bustamante, ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Philip. Gusto de saludarlo. Gracias por la llamada. A ver, doctor, previo a su alocución, y le ruego una nadita de paciencia, vamos a presentar un video, un TikTok, que ha hecho la doctora, es médico, psicoterapeuta, la señora Satya Ríos Mateucci. Le ruego no quedarse en la anécdota del adjetivo, sino en el fondo, con respecto a la interpretación que usted dio ayer en la noche en el programa de Beto Ortiz, que vamos a pedir que la explique y la reexplique, pero escuchamos y veamos. Listo. Buenas noches. Aquí el ilustre caballero tiene un once por ciento de efectividad. Sería bueno que conozca un poco del tema antes de hablar huevadas, porque lo que ha presentado muestra que el once punto cinco por ciento de personas en el ensayo salieron positivos para PCR. Esto no quiere decir que esa es la efectividad de la vacuna. Eso quiere decir que el ochenta y ocho por ciento no ha tenido la enfermedad. ¿Alguien me avisa cuando lo estén metiendo preso o estén tomando medidas legales ante esta información tan aberrante en señal abierta? Gracias por su atención. A ver, eh, al margen del adjetivo, y le ruego paciencia, doctor, porque usted es biólogo, en fin. No, no, tranquilo, no se preocupe, no. A ver, si nos puede explicar lo dicho el día de ayer con respecto a la efectividad de la vacuna. Le voy a explicar el tema de la eficacia. Lo que lo que lo que lo que acaba de decir la persona que usted menciona es simplemente tiene un problema de 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 comprensión de una tabla que evidentemente no está escrita para que le entienda un no sé, quizá ella, ¿No? O un psicoterapeuta o muchas personas, ¿No? Porque qué cosa dice la la tabla esta? Dice, además tabla que no he hecho yo, es una tabla hecha por el el propio la propia Universidad Cayetano Heredia. Lo que dice es como título eficacia de la vacuna y debajo dice once punto cinco por ciento. Pero a la izquierda aparece uno de los outcomes, ¿No? O sea, una de las de las de los resultados posibles y el y el resultado con el que se hace esta métrica es PCR positivo. Entonces ella ¿Cómo interpreta esto? Dice, ah, significa esto que el once punto cinco por ciento de los vacunados dieron positivo a PCR. Significa entonces que ochenta y ocho punto cinco por ciento habrían dado negativo. O sea, la vacuna es muy buena. Y y el el problema está en que ella se equivoca en eso, porque ese once punto cinco por ciento resulta luego de calcular justamente la diferencia entre el número de positivos, que no es once punto cinco, sino ochenta y ocho punto cinco. O sea, cuando dice PCR positivo al lado de once punto cinco por ciento, no dice que once punto cinco es el número de PCR. A ver, para que nos quede claro, usted no se ha equivocado. Terminar, permítame terminar. A ver. Sí, no estoy equivocado. Dice ahí, el once punto cinco por ciento, no se refiere a que hay un número de PCR positivo que constituye solo once punto cinco por ciento, sino que el criterio que se usa para llegar a ese once punto cinco por ciento es los PCR que salgan positivos. ¿Ok? Para ponerlo en números, en números, en números brutos como, como, y no en porcentuales, el número de casos positivos que aparecieron. De dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho pacientes que recibieron placebo, doscientos once resultaron positivos. Pero en el caso del brazo dos, o sea, la vacuna no tan buena, digamos, o mala, sucede que aparecieron ciento ochenta y ocho casos positivos. Fíjese, ciento ochenta y ocho y doscientos once el placebo. O sea, en realidad, si uno divide ciento ochenta y ocho entre doscientos once y lo multiplica por cien, ¿qué número sale? Ocenta y ocho punto cinco. Entonces, ese es el número de casos que se infectó. La diferencia de cien es lo que se llama eficacia. Entonces, este, un error de interpretación, lo que pasa es que la doctora que hizo ese TikTok seguramente lo leyó muy rápidamente, ¿no? Y no lo no lo captó. A ver, evidentemente, siendo la señora o señorita psicoterapeuta, debe entender que el Perú está en una situación de estrés es muy grande, doctor, ¿ya? En el caso de quien habla, nosotros estamos sujetos a cualquier cantidad de información que tenemos que depurar todos los días. Y en el caso de usted, usted es una persona con un background y con una especialidad muy particular. Le ruego, por favor, le aclara a la gente que usted ha sido director del Instituto Nacional de Salud y que tiene una profesión ligada a esto, pues, a la epidemiología, a la ciencia, porque le quiero preguntar sobre los comunicados que han dado el Instituto Nacional de Salud y el MinSA, simplemente para recordarle que el doctor Ugarte acaba de declarar que él no sabía de esto. O sea, si no sabía Ugarte, dice que no lo sabía porque es parte de un estudio. Entonces, le ruego nos aclare, el comunicado del Instituto Nacional de Salud y el del MinSA. Bueno, ellos son los que tienen que aclarar, ¿no? O sea, el comunicado del Instituto Nacional de Salud es un comunicado que básicamente le patea la pelota a Cayetano y le dice que Cayetano explique. Mi entender es que este documento ya está en manos del Instituto Nacional de Salud hace varios días. Pero si el INS dice lo contrario, pues, a lo mejor no lo han recibido todavía o está en meses partes por el tema de la pandemia. Pero este es el segundo análisis preliminar. A lo largo de un estudio clínico se hace varios análisis preliminares justamente para poder detectar en qué momento hay un problema y, por ejemplo, exceso de muertes, por ejemplo, exceso de efectos adversos atribuibles a la vacuna y uno en este momento detiene el proyecto. O cuando hay irregularidades en el procedimiento, como que las ha habido en este caso en particular. O sea, este estudio para el análisis preliminar lo ha hecho Cayetano Heredia y es su obligación enviarlo al ente rector de los ensayos clínicos, que es su ente regulador, que es el INS. Entonces, no sé, si el INS dice que no lo conoce, hay un problema de comunicación entre el INS y Cayetano Heredia. Ahora que el ministro de salud no lo conozca, yo puedo comprender eso, porque quizás el INS, al no tenerlo, no tenía qué cosa comunicarle al ministro, ¿no? Pero entiendo yo que debía haber un poquito, debería haber un poquito más de diligencia en las comunicaciones entre el INS, que es un órgano adscrito al ministerio de salud y el ministro de salud, ¿no? A ver, pero doctor, si este reporte, en base a la experiencia histórica, ¿no? Si este reporte es, caramba, 11% es poco y 33% es poco, no hay que ser un sabio para saber eso, no hay que ser ni Ernesto Bustamante, ni la psicoterapeuta en mención, 11% es poco, 33% es poco. Eso no tenía que poner una alarma en Cayetano Heredia e informar, porque resulta que hoy, después de todo el escándalo del VacunaGate, ¿no es cierto? Y de que están direccionando vacunas, no solamente la de Cienofarm, sino también ahora la de Pfizer, el hecho cierto es que el embajador Wagner le están conminando a negociar más vacunas porque ya se acaban las que vinieron. Entonces, ese es un tema de seguridad nacional y de salud pública. La pregunta cae de madura, ¿qué hay que hacer con lo que falta el estudio, con lo que falta vacunas, y con el nuevo lote de compras a negociar? Miren, según mi experiencia y según mi modesto conocimiento en el tema, yo creo que lo que ya se conoce sobre esto, y en realidad parece que se conoce desde el primer informe preliminar, pero ese yo no sabía ese informe, nunca lo vi. Este es el que he visto, el segundo informe preliminar. Aquí hay evidencia suficiente para en este momento decir, ¿sabes qué? Yo con Cienofarm no trabajo. Esta vacuna no me convence. Yo no sé si en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes, en Bahrein, las cosas se hicieron bien o mal, no me interesa. Pero acá en el Perú, este estudio no funciona. Y en el protocolo, yo sé que usted no tiene el protocolo a la mano, pero el protocolo es un documento público. No hablo del informe, sino hablo del protocolo, o sea, aquello que que se presenta al INS para luego conseguir la aprobación. Hay una, hay en la página ciento cuarenta y ocho, hay un acápice que lo leo, son solamente cuatro líneas. Dice, si se demuestra la eficacia de alguna de las dos vacunas probadas, CNBG, o sea, China National Biotech Group o Cienofarm, negociará con el gobierno peruano de buena fe el suministro de vacunas para cubrir un sector de la población con el ánimo de ponerlas a disposición del país. O sea, si se demuestra la eficacia de alguna de las dos vacunas, recién Cienofarm negociará de buena fe el suministro de vacunas. Acá en el Perú se hizo al revés, se negoció el suministro de vacunas antes de saber si las vacunas funcionaban. En este estudio, para eso se hizo el estudio en el Perú, para poder saber, aquí está escrito, está escrito, es un documento oficial, el protocolo, y no se ha hecho así. Más bien parece que lo que han tratado de hacer es, al recibir el primer informe preliminar, aquí estoy especulando, han dicho, pucha, esto parece que no funciona muy bien. ¿Sabes qué? Mira, sigue intentando, sigue haciendo más pruebas, a lo mejor cambia, pasa adelante. No cambia, pues. O sea, el resultado, seguramente si buscamos el primer informe preliminar, y se lo poder, deberíamos poder pedir a Cayetano, seguramente tiene datos muy parecidos a este. Y y luego en el segundo informe, que es este, tenemos datos que son los que leí. Ahora, el ministro Hugar te ha dicho, además que no sabía que decía, hay que tener prudencia y esperar a que termine. Yo lo que creo es tener el criterio de decir, pero hace un momentito, un momentito, y además el primero reitero va a ser Alan Wagner. Alan Wagner no lo pueden combinar ahora, acelerar la compra de más, porque lo cierto, doctor, es que el gobierno de Vizcarra actuó con negligencia punible a no comprar. Entonces, ya hereda el señor Sagasti, y él ha dicho claramente el día de antes de ayer, que ellos no encontraron nada, de que ellos han hecho todo, ya, pero que lo que estás haciendo puede ser peligroso. Entonces, yo creo que ahorita ya el Ministerio de Salud, evidentemente el Poder Ejecutivo, que evidentemente acá es un tema presidencial, y de la señora Primera Ministra, tienen que sentarse ya con el Instituto Nacional de Salud, y con la Universidad Cayetano Heredia, y con la San Marcos, a decirle, oye, ¿esta vacuna es fiable? ¿Sí o no? Ya no le dejemos al porcentaje ni la interpretación del bueno o malo regular de Bustamante, porque, digamos las cosas claras, doctor, usted está siendo candidato del fujimorismo al Congreso, y pueden decir, es la mala de Keiko, que le dice al malo de Bustamante, ¿no es cierto? Malogra, porque la política es así. Entonces, yo no creo que tenga que ser un tema político, sino técnico, científico, no sé si me dejo entender. Claro, no, es al revés, más bien dentro de media hora tengo que hablar con Keiko para explicarle el tema, porque está sorprendida y quiere saber qué cosa es lo que pasó. Ah, bueno, es que Keiko no ve, pues este, Willas, que es un canal que nadie ve. Entonces. No, 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 se ha visto, se ha visto, lo que pasa es que. No entendió. No tengo por qué consultarle nada anteriormente. Ah, ya claro, no, de repente la señora le cree más a la señora Satya Ríos Mateucci, pero el punto es el siguiente, al margen del sarcasmo, doctor, estamos ante una circunstancia bien, bien tirada de los pelos, por decirlo menos, porque lo cierto es que la COVAX Facility o la Pfizer, que creo que es una buena vacuna, está viniendo lentísimo, porque la COVAX de repente viene, la Pfizer viene a veinticinco mil, vamos a decir, veinticinco mil vacunas a la semana, y como usted ya se habrá enterado, lo quieren hacer a dedo, ¿no? A la mamá del famoso, al futbolista famoso, a la mamá del periodista. Entonces, la gente, el populorum, para hablar en claro, doctor Bustamante, no tiene por qué saber que esta vacuna que están dando a dedo, es diferente a la anterior, porque tú no tienes por qué confiar a estas en este momento en el gobierno, uno tendría que ser tonto, hay que desconfiar, entonces acá lo que hay que hacer es explicar claro, de parte de la gente que no es del gobierno, usted incluido, epidemiólogos, además independientes, para que la gente le tenga seriedad a la Pfizer, y que sepamos que de repente hay que ponerle todas las balas a la Sputnik-Amalaya, o la de Corbach, que también están haciendo estudios en el Perú. Yo tengo contacto con el jefe de los estudios mundiales de la Corbach, que es con Novartis, Bayern, y Glaxo, Smitten-Klein, que no estamos, estamos hablando de los tres laboratorios top en el mundo, y lo que me dice doctor, que lo han hecho con la, con los pies, lo que han hecho en el Perú, los de del estudio de AstraZeneca, y que hace el estudio de Curevac, son gente de primer nivel, es otra cosa. Bueno, yo calculo, doctor, que hay que ponerle mucha seriedad, que esta es prioridad uno del presidente, y que al margen de lo que puede decir el señor Ugarte en RPP, o en donde sea. No, no, no alcancé a escuchar totalmente las declaraciones del doctor Ugarte, porque estaba yo en entrevista en ese momento. Es muy sencillo, doctor, cuando le han preguntado directamente, directamente, si él conocía esto, ha dicho, no, yo no lo conocía. Y son preocupantes las cifras, pero hay que ver que se complete el estudio, hay que ser prudente. Pues no sabía, pues. Claro, pero no ha desmentido que eso... No, no, no solamente no lo ha desmentido, sino se ha preocupado. Claro, y además creo que, creo que también ha aparecido en algún medio, creo que también en el, apareció el doctor Ugarte, la actual, la reemplazante del doctor Málaga, a decir que sí, que ese es un informe válido, o sea, es un informe real, ¿no? ¿Sabe qué? Lo que pasa, doctor, es que estamos ante la modita de decir fake news. Entonces, como hay gente que le cae mal a usted, porque es fujimorista, le cae mal Beto, porque es de Willax, ¿no es cierto? Y le cae bien Ugarte, porque es de izquierda, y le cae bien Sagasti, porque es morado. Esto no es un tema de simpatías o antipatías, es un tema de ciencia. Que yo, que yo sea candidato por fuerza popular o por el partido que sea, no interesa. Yo me debería, a ver, dígame usted, Philip, le parecería usted ético o profesionalmente correcto que yo me inhiba de decir esto públicamente, porque como soy candidato, no vayan a pensar, o no vaya esto a hacerle daño a mi partido, o no vaya esto a hacerle daño a la campaña presidencial de mi partido, porque podría hacerle daño, hubiera podido hacerle daño también, pero no. Yo tengo que poner primero al país. Y además, son mis convicciones profesionales. Esta es mi interpretación profesional. Ahora, evidentemente, a uno lo atacan como me atacaron con lo de las pruebas rápidas y las pruebas moleculares. Lo atacan al mensajero. Se insultan desde la A hasta la Z, como esta señora psicoterapeuta, que parece muy simpática, y debe ser seguramente muy buena psicoterapeuta, pero se atreve a a poner calificativos que no no me parece muy adecuados para una persona de su profesión, ¿no? Eso lo tendrán que ver sus pacientes, sus clientes, yo simplemente he tomado lo 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 dicho por la señora o señorita. Gracias, porque simplemente refleja que que no no he entendido, pues seguramente la la tabla no está explícita como para que se pueda entender por personas que no son de la especialidad. Pero yo creo que cualquier persona inteligente se da cuenta cuando se equivoca y rectifica. Acá la importancia no es ganar adiciones, ni ganar rating, ni ganar simpatías. Yo asumo que a su edad usted ya tiene un montón de amigos, ¿no es cierto? Y la señora debe tener un montón de clientes y que Dios la bendiga que lo siga teniendo. El problema es, al margen de lo que diga ella o lo que dice usted, la verdad científica, que es lo que va a sanar vidas. Claro, la verdad es la data. O sea, aquí hay dos cosas. Lo que en este momento existe es este informe. Este informe refleja la data. Afortunadamente, y eso hay que reconocerle a Cayetano Heredia, algo por lo menos, es que la data es real. O sea, porque pudieron haber maquillado la información también, pudieron haber cambiado los números, pero no lo han hecho. Esa es la data. Lo que pasa es que la han escondido, la han metido en el cajón, por quizá por orden política o por temores. Yo jamás hubiese hecho una cosa así. Está que es así que ahora estoy en público, sometiéndome al ataque de muchos trolls y de otros políticos y atacándome simplemente porque soy el mensajero de un informe. Ese informe no lo he hecho yo. Yo solo lo he interpretado y estoy seguro que a cualquier persona le hacía lo mismo. Es como que usted se va a comprar un carro, le dicen ¿sabes qué? El carro que se va a comprar lo tenemos en prueba. ¿Cuánto tiempo tiene probándolo? Tres meses. ¿Y qué resultado hay? Bueno, que no avanza, que se atraca, que se le baja la llanta, que se queda a medio camino. Ya. Ya, entonces esperemos tres meses más. ¿Y usted va a esperar tres meses más antes de decir comprar ese auto? A ver, doctor. Usted va a decir, usted decide que compra otra cosa. Ya, yo. Aquí hablamos de vidas humanas, no de autos, ¿no? A ver, yo le voy a leer lo que me está mandando en este momento, desde Alemania, el encargado, uno de los cinco encargados en el mundo de los estudios de la vacuna, Corvac, Curevac, Novartis, Bayern, Bayern y Glaxo, lo voy a leer ya, dice, las vacunas de Pfizer y Moderna fueron aprobadas para uso de emergencia en base a resultados preliminares, cosa que Curevac también va a ser en unos meses. Ah. El estudio de Curevac, hay un ente independiente que mira los resultados, si nosotros hubiéramos tenido esos resultados, ellos hubieran parado el estudio por lo que se llama futility, en inglés. Claro. Y eso lo ese ente es, perdón, perdón, ese ente independiente se llama Data Safety Management Board, DSMB, con doce mil este estudio debería tener uno por acuerdo internacional. La pregunta cae de madura. El estudio que está realizando la Cayetano tiene una supervisión de un ente independiente como la DSMB, Data Safety Management Board, ¿sabe usted eso? Sí, claro, justamente este informe ha sido hecho por el Data Safety Management Board de Cayetano. O sea, el DSMB de cada, es es un board, una junta de vigilancia, de seguridad, de data, de cada proyecto, no es internacional, sino es cada proyecto tiene que acreditar un patrocinador, un investigador principal, y luego una junta de notable, vamos a decir, que se encarga de ver el tema de la data y la seguridad. Este informe que se ha mostrado el día de ayer, este informe es justamente hecho por el DSMB de Cayetano Heredia. O sea, lo que falta es una conclusión, lo que falta es que digan, en consecuencia, recomendamos suspender el estudio. Claro, el problema es que eso generaría un problema político en su momento para Vizcarra o ahora para Sagasti, porque Sagasti se ha abrazado a la única posibilidad que tiene que es la Sinopharm. Gracias. Por razones que no son científicas. Bueno, yo le doy una cosa, conociendo a Alan Wagner, va a exigir que le diga que la vez de la polcritud de esta vacuna, porque si Alan Wagner sigue para adelante y negocia, no es cierto, lo que falta, se va a poner en un problemón, si mañana más tarde te dicen que la vacuna china no era buena, porque eso ya sería un tema de negligencia y de salud pública. Doctor Bustamante, ha sido usted muy amable. Muchas gracias, Philip. Gusto de saludarlo. Hasta luego. Gracias. Buen día. ¿Es grave la situación o no es grave la situación? Porque, repito, ahorita estamos los peruanos por esta desgracia de la agudización de las contradicciones, de la caviarada y de los socialistas y de los comunistas en el mundo de los buenos y los malos, ¿no? En que tú eres un tal por cual, porque tú eres así, porque tú eres asá, porque eres acuyá. Cuando el oxígeno es oxígeno y el oxígeno es vida para todos, para la gente derecha, para la gente izquierda. Cuando la vacuna debería ser la protección, no la cura, protección para todos, derecha, izquierda, cholo, chino, blanco, negro, todo. Cuando la cama UCI le sirve a todo el mundo. Cuando el equipo de respiración le sirve a todo el mundo. Cuando el equipo de protección personal, la mascarilla le sirve a todos y salva vidas. Cuando el distanciamiento social y la protección y la lavada de manos y el alcohol le sirve a todos. ¿Me entiende? Ya no es un tema hace rato de simpatías o de antipatías, pero desgraciadamente estamos en el mundo del Twitter, en el mundo del Facebook, en el mundo de YouTube. A ti te puede caer pésimo Beto Ortiz. Olvídate que te caiga pésimo Beto Ortiz. Pero si te vas a poner a decir que un científico como el doctor Bustamante habla huevadas porque es fujimorista, tienes un problema real. Porque un científico que no piensa como tú, como un médico que no piensa como tú, podría curar a tu mamá. Y el doctor Málaga, que es tan afín, a Merino asesino, a la caviarada, ¿cómo se ha aportado el doctor que pensaba como tú? La hijita del doctor que salió a marchar en contra de Merino. La hijita del doctor se ha vacunado. Pregunta, el señor Málaga de repente ha vacunado a su hija con una vacuna que no sirve. De repente a la chiquita le ha puesto tres vacunas. Aunque la chiquita no es tan chiquita. La chiquita debería salir a dar una explicación hace tiempo, ¿no? Olvídate de Málaga y todos los demás y el ministro y el viceministro y la lista y tal. Sirve o no sirve la vacuna. Ese es el punto, ¿cierto? Después veremos las responsabilidades políticas, legales y penales. Sería fabuloso tener una explicación de la Macetti, pero no la tenemos. Entonces ahora requerimos explicaciones de Ugarte, de la de la ministra, la señora Violeta Bermúdez y del actual presidente. Hoy, hoy sábado, no mañana, no pasado, no con el cuento de que te vacuna tu mami, vacuna Sotil, vacuna Chumpi y microondas de la vacunación a los viejitos, porque el problema es real. Lo poco que tenemos se agota y de repente nos sirve. Vamos a ir a una pausa, mi querida, este, eh, Olenquita, porque evidentemente necesitamos al tigrillo. Hemos volado, ¿cierto? Pausa y tigrillo. Pero antes del tigrillo que está con todo lo que ha pasado repleto de cocachos y de matomas, le cuento al tigrillo que hay golpes en la vía tigrillo y oscuro. Para golpes, hematomas, usos y irudoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes, por lo que debe tener irudoid. Siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia favorita con la garantía de Deutsche Pharma, irudoid. Alivia de golpe. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al mundial, la liga uno y la champions. El lunes a sábado de seis a diez de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir, necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más. Un proyecto de centenario.